¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Doctops Arre, arre, no te creas Bienvenidos al servidor de Cubicraft O sea, ahorita pensé que iba a grabar aquí, pero estaba en mantenimiento Y ya lo quitaron de mantenimiento Iba a jugar Skywars, pero ya jugué Skywars en Hypixel Fue el primer video del día de hoy, así que nada, compañeros Voy a grabar unas partidas de... Pues de lo que viene siendo... ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? Egwars, de aquí, de aquí, exactamente de esto De Egwars Speed, voy a jugar unas partidas Así que nada, compañeros, acompáñenme Y vamos a empezar con el video, cracks Así que nada, vamos a ir con el video y con la primera partida Bueno y más estamos de vuelta en la primera partida Este hemos leído desde hace mucho... Hace mucho tiempo, o sea, como que... Eh, yo era como que era más de Egwars Que de... de... de Skywars Hubo un momento en el que me vicié aquí a morir, ¿sabes? Pero era cuando Cubicraft molaba Cuando Cubicraft era bueno, ¿sabes? Ahorita ya como que... Pues ni tanto, ¿sabes? Y este crack de aquí se va a robar todo mi hierro Todo mi hierro... A ver, a ver Por los que me preguntan cuál es el paquete de texturas Es este de aquí, SimpleCraft Y nomás lo buscas en Google y te sale Porque muchos me dicen Manda el link de Mediafire Yo, what the fuck Pues nomás lo buscas y ya está, crack Nomás lo buscas O sea, no tiene tanto chiste, compañero A ver, es más Iba a comprarme toda la armadura y todo el rollo Pero mira Con un pico bloques Y ya está, ¿sabes? Con un pico bloques Y con esto tengo para... Para matar a toda Roma Vamos a ir a matar a los de allá ¿Por qué a los de allá y no a los de acá? Pues... No sé O sea, realmente no sé Pero bueno Vamos a hacer un fast... Tecillo por aquí Un fast... Y mira, hierro Mira nomás Este hierrito que me llevo Este hierro ¿Por qué nomás tengo nueve? Ahí había un montón ¡No! ¿Qué? ¿Por qué nomás tengo nueve? Madre mía Espérate Este chico... Dime... Ojalá hay que salte Que salte, que salte, que salte, que salte A ver, espérate, espérate, espérate El compañero Espérate Mejor voy al puente ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Lo voy a matar No tengo... No tengo nada para matarlo No tengo nada para matarlo ¿Por qué no me dicen que no tenía nada para matarlo? Madre mía Ok, ok Aprendimos la lección, ¿no? Aprendimos la lección Cómprate una espada, Q Cómprate una espada Una espada Un... No, un pico ¿Dónde está el pico? El pico Y todo lo demás de bloques A ver, aquí, aquí, aquí Este aquí Y ya está 60 bloquecitos ¡Ah, mira! Tengo poción de velocidad ¿Cuánto dura? ¿Dura un minuto? Con esto tengo, Crash Con esto tengo para... ¡No! ¡No! No me mates ¡Ja, ja, ja! ¡Lo llevé a su casa! A ver, vamos, 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 vamos Tengo velocidad Oye, esta po... Este aquí es la polla, ¿sabes? Es la polla con cebolla Y con frijolitos, ¿sabes? A ver, vamos a ir Dime que no han cubierto su huevo, por favor Que no son tan... Tan mala gente Mira, ya les rompieron su huevo ¡Ups! ¡Upsi! ¡Upsi! Te maté Eh, eh, eh Yo creo que Comprar un poco de comida Nunca vendría nada mal, ¿verdad? Un poco de comida Que me estoy quedando ya Ya un poco hambriento, ¿sabes? A ver Comida Eh, food Y 12 de esto A ver, aquí, aquí Y me como esto A ver, ahora sí me voy a comprar Armadura Porque puede que me salve la vida A ver, esto aquí, esto aquí, esto aquí Yo no soy de los que se empiezan a shetar Como todos los demás, ¿eh? Yo soy que voy a los rush A oírla por isla Si me matan, pues me mataron Y si no, pues Pues GG, cracks Pero normalmente Comúnmente yo así voy O sea, voy en En Sin playera Así voy Espérate Estos chicos de acá No sé si me vieron Que estaría bien saberlo, ¿sabes? Se me hace que no me han visto, ¿verdad? Si no me han visto Y pasan por aquí Sería genial Nomás estoy esperando Que ese chico de ahí Ahí está, ahí está Ya se fue Vamos a ir para su isla Vamos a ir para su isla Dime que no me han visto Dime que no me han visto Si me vieron 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 Si me Mira, lo voy a reventar Lo voy a reventar Lo voy a reventar Tranquilos, tranquilos Tranquilos Ustedes tranquilos Yo nervioso, cracks Yo, tiene la espada Tiene la espada ¿Cómo se llama? De piedra Así que GG No No, no Concéntrate, cubo Ahí está, ahí está Déjame Vamos a dejar que corra Para ir a su huevo Vamos a dejar que corra Para ir a su huevo Ah, no tienen huevo No tienen huevo Y lo dejé vivir Qué tonto que soy Qué tonto que soy Es que no me fijo En si tienen huevo Si no, sabes O sea, yo solamente Voy a matarlos Y ya está Vamos a ir a por él Vamos a ir a por él Vamos a calvernos, cracks No tengo casi nada de vida O sea Bueno, sí Tengo media vida, sabes Pero bueno No me empujes con esa palita, crack No me empujes con esa palita Mira, míralo 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 La técnica que usa el compañero No, no Viene otro El rojo por atrás, ¿verdad? Viene el rojo por atrás Hasta luego, crack Hasta... Madre mía, que no se muere Que no se muere, crack Ahí está, hasta luego No, no, no Me viene persiguiendo el otro, ¿verdad? No, no me viene Ahí está, viene el otro Hasta luego, crack Hasta luego Para tu casa Vamos a ir para nuestra isla Ahora sí que sí Bueno, no sé si esta es mi isla Ahora vamos a ver, vamos a ver Hasta luego, crack Hasta luego Gigi Esta isla de quién es ¿Cómo se ve el color? Ah, es de los naranjas Es de los naranjas Ok, ok, ok ¿Cuántos huevos faltan? Falta... Oh, oh, oh No, no tienen huevo Genial, genial, genial Eh, me gustaría... Mira, tengo para comprarme esto de aquí Esto de aquí Nice Nice, 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 nice Si me compro esto Y me pongo esto Ahora sí, ahora sí Ah, tú... Ah, tú eres amigo Pensé que era el enemigo Madre mía Ok, aquí está el que falta Que me... No, no voy a ir a por él Porque me puede tirar Y es que aquí en Speedway Wars Hay un kit que me cae súper mal Súper, súper mal Que es el kit de la... De la pala de empuje Ese hijo de su madre ¿Cómo los odio los que hacen eso? ¿Cómo los odio, sabes? A ver, ¿cuánto cuesta la manzana? Ah, madre mía Pues está carita, ¿sabes? A ver, ¿qué me puedo comprarte Un 3 de oro? No sé Así que me voy a comprar Un montón de bloques Como buen rusher que soy Hola, hola, compañero Ah, me pude haber comprado una espada Una espada 32 de iron Mira, yo te lo consigo En un 2x3 A ver, aquí está Ya tengo suficiente, ¿no? Sí, ya tengo 36 Costaba menos de 36 ¿Verdad? 32 Genial Genial Vamos a tirar esto de aquí Y el rojo Tiene una pechera de hierro Igual que yo Tiene una espada de iron Creo Pues le podemos hacer frente Si vamos los dos juntos Podemos hacerle frente, compañero Vamos, vamos, vamos Tú no te preocupes Vamos a ir para allá A ver, vente, compañero Vente, 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 vente Crack, vente Tú Es que mi amigo Como que tiene un poco de retraso, ¿sabes? Tiene un poco de retraso Y no sabe ni qué hace con su vida Ah, no tengo caña No tengo caña Hasta luego No, no, no A ver, tú, 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 tú Hasta Madre mía, que no le atino Que no le... Vamos a cortarle el camino por aquí Vamos a cortarle el camino por aquí Por aquí, por aquí Hasta luego, crack G, 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 cracks G, G Así que nada, compañeros Esto ha sido todo por el video del día de hoy Si te gustó, deja tu like Deja tu comentario Yo sé que fueron menos de 10 minutos Lo que grabé el día de hoy Pero mira O sea, quiero hacerles una pequeña encuesta Si das click aquí arriba a la derecha Donde está la flecha Ahí Se supone que debe de entrar una encuesta, ¿sabes? Así que Vota si quieres los videos más de 10 minutos O si te gustan así cortillos Y todo ese rollo, ¿sabes? Así que nada, compañeros Yo soy Q Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un saludo Y Hasta luego